En el video pasado descubrimos algo que parece como un problema con el ciclo de Calvin, tenemos esta enorme proteína, esta enzima, que facilita que suceda el ciclo de Calvin, porque muchas de las moléculas involucradas se enlazan con esta enzima y después la enzima se dobla y provoca que esas moléculas reaccionen de la forma adecuada. Y bueno, esta enzima se llama rubisco, ribulosa bisfosfato carboxilasa oxigenasa. Y bueno, cuando el ciclo de Calvin está funcionando de forma adecuada, tenemos aquí dióxido de carbono, que se enlaza en algún lugar de esta enzima, y luego tenemos también rubepé, que es ribulosa 1,5 bisfosfato, enlazada también en alguna parte de esta enzima, y estos van a reaccionar, y si todo está saliendo bien con el ciclo de Calvin, van a reaccionar, van a ser aplastados, juntados y luego separados, y van a terminar formando otras moléculas, ¿ok? Aquí tenemos una molécula de dióxido de carbono y una molécula de rubepé, y siempre que tengamos una de estas y una de estas, vamos a obtener dos moléculas llamadas 3-fosfoglicerato. Ahora, en el video pasado empecé con 3 de estas y 3 de estas, y obtuvimos 6 de estas, pero ahora estamos empezando con una de estas y una de estas, y entonces obtenemos dos de estas. Y si este es el ciclo de Calvin sin ninguna alteración, estas moléculas se convierten en dos moléculas de 3-fosfogliceraldehído, o sea, en moléculas P-gal. Y ahora, cada que producimos 6 de estos, 5 se utilizan para reconstruir 3 moléculas de rubepé, aunque para hacer las cosas más claras, me parece que lo mejor sería poner por aquí un 3. Así es que tenemos que cambiar todos estos números. Si tenemos 3 rubepés, necesitamos 3 dióxidos de carbono, y con esto producimos 6-3-fosfogliceratos, por lo cual obtenemos 6-fosfogliceraldehídos, de los cuales 5-5-p-gal se regresan para reconstruir 3 moléculas de rubepé, y el otro que queda podríamos decir que es el producto final de la fotosíntesis, y que lo podemos utilizar para hacer otras cosas, como construir carbohidratos. Así es que obtenemos un P-gal. Ahora, el problema que observamos en el video pasado es que la enzima rubisco no sólo fija al dióxido de carbono, esta enzima también puede hacer que reaccione una molécula de oxígeno. Podríamos encontrarnos con alguna molécula de oxígeno, la cual también se puede enlazar sobre la enzima rubisco, y reaccionar con la ribulosa bisfosfato, haciendo otro ciclo al que le llamamos la fotorrespiración. Y como estamos diciendo que tenemos 3 ribulosas bifosfato, tenemos 3 moléculas de oxígeno, y juntos van a producir no 6, sino 3 fosfogliceratos, pero también van a producir otros 3 fosfoglicolatos, fosfoglicolato, el cual es un producto que se va a procesar más adelante en algún otro organelo de la célula. Y luego, como aquí tenemos 3 fosfogliceratos, aquí únicamente vamos a tener 3 P-gal. Así es que no podemos usar uno de ellos para la construcción de carbohidratos, porque ni siquiera vamos a tener suficientes P-gal como para reconstruir todas las ribulosa bisfosfatos que utilizamos en este ciclo. Y además, además, en este ciclo utilizamos un montón de moléculas de ATP y de NADPH. Así es que esto es un verdadero problema. Si hay un montón de oxígeno, o bueno, si hay por lo menos un poco de oxígeno en el ambiente, va a provocar esta situación ineficiente, porque de vez en cuando van a llegar estos oxígenos a la enzima rubisco y se va a dar este ciclo de fotorrespiración, cuando en realidad lo que necesitamos es dióxido de carbono para poder producir estos carbohidratos. Así es que, ¿cómo le hacen las plantas para resolver este problema? Bueno, pues una solución es hacer el ciclo de Calvin en un ambiente en el que haya muy poco oxígeno, incluso hasta podríamos decir que es un ambiente en el que no haya oxígeno. Y esto es exactamente lo que hacen algunas plantas. Y en este momento tú tal vez puedes preguntarme, oye, pero ¿cómo le hacen las plantas? ¿Se tienen que ir a otro planeta donde no haya oxígeno o qué? Y no, la verdad es que hacen algo muy ingenioso, pero para entenderlo tenemos que ver un poco de la anatomía de la planta. Y eso va a estar muy bien, porque últimamente hemos visto pura bioquímica y ver unas hojas por aquí va a estar divertido. Y de hecho, sobre la superficie de la hoja, y bueno, de hecho sobre las dos superficies, hay estos pequeños agujeros a lo largo de toda la superficie. Estos pequeños poros, estos agujeros, se llaman estomas. Y estos agujeros no son tan grandes como los dibujé aquí, de hecho necesitarías un microscopio para poder observarlos. Y se llaman estomas. Y es por aquí por donde el aire entra, por donde ingresa el dióxido de carbono principalmente, y también un poco de oxígeno. Y también por donde se libera el vapor de agua. Ahora, si dibujáramos una sección transversal, y déjame la dibujo por acá, este de aquí sería el estoma. Ok, este sería el poro de la hoja. Y de hecho, casi todas las plantas pueden abrir y cerrar su estoma. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahorita lo que más me interesa es que veamos qué es lo que está sucediendo adentro de la hoja. Para la mayoría de las plantas, el proceso de fotosíntesis se da en las células de las capas de en medio, llamadas células del mesófilo. Ok, por aquí está el mesófilo, que son las capas de en medio. Y en algún lugar de la página hay un video muy detallado acerca de la anatomía de las hojas de las plantas. Pero, por el momento, vamos a dibujar sin mucha precisión, por aquí, a las células del mesófilo. Aquí, en estas células, es donde sucede la fotosíntesis generalmente, en las células del mesófilo. Aquí es donde generalmente sucede la fotosíntesis. Pero ahora, como para hacer la fotosíntesis necesitan el dióxido de carbono, generalmente no están acomodadas como las dibujé aquí. Así es que, vamos a borrar esto. De hecho, generalmente tienen algo de espacio entre ellas, para que pueda fluir el aire libremente. En esta situación, el aire puede entrar por el estoma y llegar a todas las células del mesófilo. Y cuando digo aire, me refiero a aire que está compuesto por oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y algunas otras cosas. Pero, por supuesto, estas células del mesófilo necesitan el dióxido de carbono para poder hacer el ciclo de Calvin. Ahora, estas células no sólo están obteniendo dióxido de carbono. Si ese fuera el caso, entonces no tendríamos ningún problema, no nos preocuparíamos acerca de la fotorrespiración, pero el problema es que también están recibiendo oxígeno. Así es que, ¿qué puede hacer la planta para prevenir este problema? Y no me refiero a todas las plantas, la mayoría de las plantas simplemente lidian con la fotorrespiración, que es menos eficiente de lo ideal. Pero hay algunas plantas que podríamos decir que han evolucionado para arreglar el problema de la fotorrespiración. Y a estas plantas les llamamos C4 porque realizan la fotosíntesis C4, también conocida como la vía de 4 carbonos, la ruta C4 o la vía de Hatch-Slack. Pero bueno, aquí le vamos a llamar fotosíntesis C4. Espero que en unos cuantos minutos te des cuenta de por qué le llamamos así. Pero bueno, regresemos a lo que teníamos por acá. En el ciclo de Calvin clásico, el primer subproducto es el fosfoglicerato, el cual es una cadena de 3 carbonos. Así es que la primera vez que fijas al dióxido de carbono, y bueno de hecho también la primera vez que fijas al oxígeno, la primera molécula que obtienes es una cadena de 3 carbonos y por eso es que a esto se le llama fotosíntesis C3. Ok, fotosíntesis C3. Y esto es una pista. Si nos regresamos por acá, esto seguramente nos está diciendo que la primera vez que fijamos al carbono en la fotosíntesis C4 obtenemos una molécula de 4 carbonos. Y ahora sí, ya llegamos a la parte interesante. Tenemos por aquí todas estas células del mesófilo que están obteniendo dióxido de carbono y oxígeno y cualquier otra cosa que se encuentre en el aire. Tenemos todas estas células del mesófilo, pero también tenemos estas otras células que están un poco más adentro, en lo más profundo de la hoja, en donde no están expuestas directamente al aire que entra por los estomas. Y se llaman células de la vaina del as vascular y de hecho son las células que rodean al as vascular, que es el conducto por el cual la planta transporta sus fluidos. Y por supuesto vamos a hacer un video completo acerca de la anatomía de las plantas, pero por el momento lo que queremos es entender qué es lo que sucede en la fotosíntesis C4. Así es que tenemos estas otras células que están un poco más profundo adentro de la planta, que ya no están en contacto directo con el aire que entra por los estomas, y que se llaman células de la vaina del as vascular. Células de la vaina del as vascular. En el ciclo de Calvin típico, todo sucede en las células del mesófilo y tienes que lidiar con el oxígeno y con la fotorrespiración, pero en las plantas C4, cuando las plantas están haciendo fotosíntesis C4, lo que sucede es que el dióxido de carbono llega a las células del mesófilo. Ok, todo esto está sucediendo en el mesófilo, que son estas células de aquí. En el mesófilo llega el dióxido de carbono, pero aquí en lugar de reaccionar con RUBP, o sea con la ribulosa 1,5-bisfosfato, reacciona con otra molécula que también tiene un nombre muy complicado y que en general nos vamos a referir a ella simplemente como PEP, pero que se llama fosfenolpirubato. Y bueno, es una cadena de tres carbonos, aunque bueno, la verdad no estaría nada mal poner el nombre por aquí. Fosfenolpirubato, o también conocido como ácido fosfenolpirubato, es una cadena de tres carbonos, por supuesto tiene algunas otras cosas por aquí, pero lo que ahorita nos interesan son los carbonos y es una cadena de tres carbonos. Pero ahora, ¿cuándo reaccionan estos dos? ¿Qué es lo que nos va a quedar por aquí? Bueno, pues podemos empezar a adivinar, por aquí tenemos un carbono y por acá tenemos otros tres carbonos. Así es que vamos a terminar con una cadena de cuatro carbonos, pero ahora esta reacción no es facilitada por la enzima rubisco, por la enzima ribulosa-bisfosfato-carboxilasa-oxigenasa. Esto es facilitado por otra enzima y esa es la clave de la fotosíntesis C4. Esta es otra enzima que de hecho se llama pep-carboxilasa, esta enzima se llama pep-carboxilasa y de hecho es un nombre muy bueno, porque recuerda, por ejemplo, el nombre de rubisco es ribulosa-bisfosfato-carboxilasa-oxigenasa. Y la enzima rubisco hacía que la ribulosa-bisfosfato reaccionara con el carbono y con el oxígeno, por eso tenemos aquí las palabras carboxilasa y oxigenasa. Pero ahora por acá tenemos una enzima que hace que reaccione nuestra molécula pep únicamente con el dióxido de carbono, y es por eso que se llama pep-carboxilasa y la razón por la que es súper importante y súper útil contra la fotorrespiración, es porque sólo reacciona con el dióxido de carbono y no con el oxígeno, ¿ok? Sólo fija al carbono y no fija al oxígeno. Así es que podemos imaginarnos por aquí, todo esto está sucediendo en las células del mesófilo y el dióxido de carbono y el oxígeno están flotando por ahí, pero únicamente el dióxido de carbono puede reaccionar con el pep a través de la pep-carboxilasa, y una vez que reaccionan forman al ácido oxaloacético, también conocido como oxalacetato. Oxalacetato, y está súper bien si te acuerdas de esta molécula del ciclo de Krebs, que por cierto es la primera especie reactiva del ciclo de Krebs, y bueno todo este tipo de moléculas siguen apareciendo una y otra vez en nuestras vías químicas porque están interconectadas, lo cual es bastante interesante. Pero aquí lo importante es que estos forman oxalacetato, y luego el oxalacetato se convierte ya sea en malato o en aspartato, ok, en ácido málico o ácido aspartico, pero el punto es que se convierte en otra molécula de 4 carbonos. Estas son cadenas de 4 carbonos, van a ser un poco diferentes, algunas tendrán más oxígenos o hidrógenos, pero esto de aquí es o malato o aspartato. Muchos libros simplemente dicen que se convierte en malato, ahora eventualmente el malato va a reaccionar para formar dióxido de carbono. Y aquí tú me puedes decir, oye espérame tantito, primero empiezas con dióxido de carbono, y luego lo fijas formando oxalacetato, que después se transforma en malato o aspartato, y finalmente esto libera dióxido de carbono. ¿Cuál es el punto de todo esto? Y justo esta es la clave del asunto, porque este malato sí se va a convertir en pep y en dióxido de carbono, y aquí nos preguntamos, oye, pero ¿cuál fue el punto de toda esta reacción? Si terminamos con los mismos compuestos, con pep y dióxido de carbono, y aquí podría volver a empezar el ciclo y estaríamos dando vueltas en círculos, pero la cosa súper interesante acerca de esto, y qué es lo que previene que suceda la fotorrespiración, es que esta parte sucede en la célula del mesófilo. Ok, sucede por aquí en la célula del mesófilo, producimos malato, pero el malato es transportado a las células de la vaina del as vascular. El malato se transporta a las células de la vaina del as vascular a través de unos pequeños tubos entre las paredes celulares de estas células, llamados plasmodesmos. Ok, aquí tenemos unos tubos que conectan a estas células. Y ahora lo vamos a dibujar con más detalle por acá. tenemos a la célula del mesófilo que está expuesta al aire, y esta célula está en contacto con el oxígeno y con el dióxido de carbono y con todos los elementos del aire, pero únicamente el dióxido de carbono puede ser fijado con pep. Ok, tenemos por aquí al pep, fosfoenol piruvato, pep, y únicamente el dióxido de carbono puede reaccionar con pep, porque en estas células del mesófilo la enzima que opera es pep carboxilasa, que es muchísimo más específica que la enzima rubisco, ok, que es la enzima ribulosa, bisfosfato, carboxilasa, oxigenasa, y el oxígeno es simplemente ignorado aunque esté aquí flotando en la célula. Y luego éstas se transforman en oxalaceto, el cual se convierte a su vez en malato o aspartato, y luego el malato es transportado a un lugar más profundo, es transportado a una célula que se encuentra en un lugar más profundo, a través de estos tubos llamados plasmodesmos. Esta célula del mesófilo es bastante probable que esté aplastada contra una célula de la vaina del as vascular. Entonces vamos a poner por aquí una de esas células. Esta es la célula de la vaina del as vascular, que quedó pegadita a esta célula del mesófilo, y ésta no tiene acceso al oxígeno. Por aquí tenemos el plasmodesmo, y aquí simplemente vamos a dibujar uno, pero ahora el malato va a pasar a través de este tubo, y aquí en esta célula más profunda, en esta célula de la vaina del as vascular, el malato puede reaccionar para formar dióxido de carbono y piruvato. Y una vez que ya tenemos el piruvato por aquí, este puede ser regresado a la célula del mesófilo para volver a construir una molécula PEP, un fosfoenol piruvato. Y el punto importante aquí es que en esta célula de la vaina vascular, tenemos un ambiente en el que únicamente hay dióxido de carbono y no oxígeno. Básicamente lo que hicimos fue seleccionar al dióxido de carbono del exterior, o bueno del aire al que tienen acceso las células del mesófilo, y ahora en un nivel más profundo de la hoja, tenemos un ambiente en el que únicamente hay dióxido de carbono, porque aquí estuve seleccionando para que sólo pasara el dióxido de carbono. Y ahora que estamos en esta célula más profunda, en esta célula de la vaina del as vascular, podemos fijar al dióxido de carbono. Ok, tomamos la ribulosa bisfosfato, rubep, y con ella fijamos al dióxido de carbono con la ayuda de la enzima rubisco, de la misma forma como aprendimos en el ciclo de Calvin original. Y aquí tenemos todo nuestro ciclo y producimos nuestros azúcares. O bueno, producimos G3P o pegal, como sea que le quieras llamar, y con ellos producimos azúcares. Ahora, aquí lo importante es que ya no tenemos fotorrespiración, porque aquí estamos haciendo el ciclo de Calvin en un ambiente en el que únicamente hay dióxido de carbono. Y me parece que ya lo mencioné, pero a esto se le llama fotosíntesis C4, y en términos generales es una adaptación para asegurarse que no pierda ciclos de Calvin en esto de la fotorrespiración. Y por supuesto se llama C4 porque la primera vez que se fija al carbono no sucede aquí en el ciclo de Calvin, sino sucede por acá, con el pep y el dióxido de carbono y el pep carboxilasa, que junta a estos dos para formar una cadena de 4 carbonos. y por eso es por lo que se llama fotosíntesis C4.